¿Cómo mejorar la Wi-Fi de vuestras oficinas o vuestra casa? El siguiente método preferido sería el PLC y el siguiente los repetidores que a nosotros no nos gustan. A partir de ello, nosotros lo que somos de montar son tirar cable y poner un punto de acceso. Pero a partir de ese vídeo ha habido mucha gente que nos ha preguntado sobre los PLCs. Así que hoy queríamos hacer un pequeño inciso explicando qué es un PLC y cómo funciona y ventajas e inconvenientes. El PLC, en nuestra opinión, se usa cuando no es posible coger un cable y tirarlo desde donde está el router hasta donde no tenemos cobertura. Porque o las cajas de registro de nuestra casa no nos dejen, estén llenas o sea complicado tirar cable por ahí para que no sea visto. o porque el tirar un cable visto sea muy largo y quede muy feo y no quedamos. Si no es posible, entonces no nos queda la opción de un punto de acceso en el otro lado y tenemos que ir al PLC. Es una buena opción. PLC, las siglas son Power Line Communications, que significa que vamos a usar las líneas eléctricas ya presentes en nuestra casa, el circuito eléctrico, para transmitir la señal a partir de ahí, ¿vale? Y el PLC consta de un aparato que vamos a usar como transmisor, ¿vale? Que se enchufa a nuestra red eléctrica en un enchufe, no en un ladrón, en un enchufe, en nuestra red eléctrica al lado del router y aquí tiene, si tenemos el router aquí, ¿vale? Aquí tiene una conexión por cable, conectamos por cable directamente al transmisor. Una vez que hemos conectado al transmisor, en teoría toda nuestra casa se convierte a través de la red eléctrica en un en unas... Toda la red eléctrica se convierte en posibles receptores, ¿vale? Y entonces tenemos cualquier enchufe de nuestra casa o oficina podría usarse para un receptor, ¿vale? Entonces cualquier enchufe, volvemos a lo mismo, mejor no usar una regleta, sino usar un enchufe, le podemos poner un receptor y de ahí, si el receptor es solo de cable, pues tirar un cable y con un switch eso tener conexiones en todo el lado o si el receptor tiene wifi, pues podemos crear un punto de acceso ahí, ¿vale? Entonces, en teoría, suena perfecto porque podemos usar esta red eléctrica para llevar una buena conexión a cualquier sitio, una conexión directa del router a cualquier sitio de la casa. Bueno, evidentemente aquí hay inconvenientes. Entonces, primero, el primero era el precio porque los PLCs antes costaban mucho, han bajado de precio y ahora para que os hagáis una idea, un PLC que te venden el transmisor y el receptor con un receptor donde solo tenga conexión por cable, es decir, que necesites conectar de ahí algo, ¿vale? Te va a costar alrededor de los 40-50 euros y uno que tenga wifi, pues puede subir hasta los 60-70-80 euros. Lo que pasa es que merece la pena. Recordad además que podemos conectar uno que tenga solo cable y aquí o conectar un switch y varios equipos, ¿vale? Por cable y podemos tirar aquí varios equipos por cable o en este cable podemos conectar otro punto de acceso y ya tenemos aquí wifi también, ¿vale? Este cable sirve para conectar lo que queramos, es una toma como si fuera la del router. Vale, ¿cuál es el siguiente inconveniente para nosotros? Ya lo mencionamos en el otro vídeo. Es que las casas suelen estar divididas en diferentes circuitos eléctricos que se llaman fases para que si se cae la luz en uno, por protección, si se cae la luz en uno no afecte al resto, etc. O si hay una subida de voltaje en uno no afecte al resto. Antes los PLCs no podían pasar de una fosa a otra, ahora muchos pueden, pero hay una caída de velocidad. Entonces, de una fase a otra de la casa, imaginaos que esto es una fase y esto es otra, pues aquí puede haber una pérdida de velocidad. ¿Cuánta? Hay que verlo, ¿vale? Porque el otro inconveniente es que dependen de la calidad de la instalación eléctrica que tengamos en casa. Entonces, si los cables eléctricos no apantallan bien y dejan pasar bastante, pues tenemos ahí otra pérdida de señal, ¿vale? Y también se ven afectados por, pero eso pasa también con la Wi-Fi, por electrodomésticos, etc. que pueden crear interferencias. Para que os hagáis una idea, nuestra corriente en España va a 50 Hz y 220 voltios. La señal que metemos a través del mismo enchufe va a decenas de megahercios, es decir, está modulada a una frecuencia diferente, con lo que vamos a poder meter la señal por el mismo cable sin que afecte y tiene un menor voltaje, ¿vale? Entonces, por el mismo cable van dos señales con diferentes características, no intervienen. Pero, si hay electrodomésticos al lado, puede que interfieran en la señal de mi PVC. Puede, tenemos que probarlo, ¿vale? Y recordar que tenemos el emisor, puede ser, ya hemos dicho, con cable, o puede ser directamente que te dé Wi-Fi y entonces vaya a cubrir toda la casa. En conclusión, buena opción cuando no podemos tirar cable. Depende mucho de la instalación del sitio. A veces es conveniente simplemente comprar o probar con unos y ver qué tal señal da. Ahora, empezaron pudiendo, teniendo unos límites bastante pocos, inferiores, pero la tecnología va subiendo y ahora el ancho de banda que transmiten es bastante bueno y la velocidad bastante buena y varios cientos de metros pueden extender. Pero es que además es que no hace falta, porque tú puedes usar este cable. No hace falta que te vayas al circuito más lejos, sino que puedes poner uno aquí, otro aquí, otro aquí. Entonces, está bastante bien. Y como son aparatitos pequeños que se conectan en el enchufe, son bastante poco molestos y bastante bonitos. Otro inconveniente que hay, luego efectivo, es que al cabo de un tiempo hemos visto que los clientes se olvidan de que es ese aparato que está conectado y lo desconectan, la señora de limpieza, los hijos, lo que sea. Y al final hay que tener muy claro, entonces, ponerlo en un enchufe que no sea accesible si es posible y recordar que ese aparato está ahí para llevar la conexión. Entonces, espero que os haya servido para ver para qué son las PLCs, qué son una buena opción cuando no podemos tirar cable y que me va a crear mejor conexión siempre que un repetidor que al final siempre que lo hemos visto, los resultados, la gente acaba cambiándolo porque la velocidad no es buena.